Hoy en Farmacius.com os presentamos Manosar, un complemento alimenticio pensado para el cuidado del sistema urinario. Manosar es un complemento a base de manosa, proantocianidinas, junto con vitaminas, ácido ursólico y zinc, que actúan directamente en la zona del tracto urinario preveniendo las cistitis recurrentes, como la cistitis poscoital o las infecciones urinarias estacionales, como por ejemplo la gente que tiene tendencia a desarrollar esta infección urinaria durante el verano. La cistitis es una infección de las vías urinarias que se produce en la mayoría de los casos por la bacteria E. coli, que prolifera en la parte génitourinaria de nuestro cuerpo y que se adhiere a la mucosa de la uretra, gracias a unas fimbrias que hacen que se anclen y crezcan exponencialmente, dando lugar a la infección urinaria que conocemos como cistitis. La de manosa actúa bloqueando el mecanismo de adhesión de la E. coli a la mucosa, bloqueando de este modo la colonización de las paredes de la uretra y reduciendo la posibilidad de desarrollar la cistitis. El ácido ursólico actúa en el tejido dañado, contribuyendo a su reparación. Las vitaminas A y E junto al zinc ayudan a reforzar el sistema inmunitario. Manosar, gracias a la incorporación en su fórmula de las proantocinidinas, también conocidas como PAC, actúa también interfiriendo en los mecanismos de adhesión de la bacteria, potenciando de este modo el efecto de la de manosa. La forma de tomar Manosar es muy sencilla, pues solo se toma un sobre al día, ya que actúa de forma gradual, consiguiendo niveles constantes en la orina. Se recomienda tomar un sobre diario para el cuidado y prevención de la cistitis recurrentes. Se puede tomar en la época en la que se es más propenso a desarrollar este tipo de infecciones, por ejemplo, la gente que la sufre especialmente en verano. Así tomaremos el tratamiento durante tres meses. En caso de sufrir una cistitis poscoital, se recomienda tomar el sobre de Manosar una vez al día, pero después de mantener relaciones sexuales. Manosar no contiene sacarosa, ni glucosa, ni lactosa, ni gluten, ni sustancias topantes y también es apto para embarazadas. Y recuerda, si quieres comprar Manosar sobres, está disponible en farmacius.com. Te dejamos los enlaces al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.